Bueno, bienvenidos al quinto video de lo que es el React Challenge. Hoy me voy a parar sobre el AppJS, hoy vamos a dejar de trabajar sobre el primer proyecto que básicamente ya cumplió su rol, de entender cómo funcionan los componentes, de entender cómo llamarlos, qué son las clases, cómo instanciar una clase, cómo pasarle a través de las props, los elementos y demás, ¿no? También vimos la parte del State que era importante, pero vamos a seguir un poquito más con eso. Y para este quinto video me interesa empezar con el tema de estilos. O sea, como saben, React es una librería para mejorar lo que es la interfaz de usuario, para hacer una interfaz de usuario amigable, ¿sí? Y vamos a ver que tenemos dos formas de generar estilos, que son las que conocemos en definitiva si venimos del palo de HTML y CSS, que es a través de style y de las clases, ¿sí? Vamos a empezar con la parte de styles, que me parece la más sencilla en un principio. Primero, bueno, yo me creé otro proyecto, que ahora lo vamos a ir usando, fíjense que está completamente en blanco, ¿sí? Pero bueno, ahora si quieren ir generándoselo, lo vamos a ver en la segunda parte, ¿no? Yo voy a ir a lo que es mi componente, y lo que vamos a hacer es usar estilos dinámicos. Todo lo que sea dinámico, ¿sí? Todo lo que varíe en cuanto al renderizado del sitio, vamos a declarar dentro de lo que es render. Pero para que entendamos primero lo siguiente, es esto, ¿no? Yo dentro de este div le puedo pasar el atributo, style, pero no podemos hacer lo que veníamos haciendo antes con HTML en sí. Es decir, yo no puedo poner border, un pixel, solid black, por ejemplo, ¿no? React en este momento se chilla, dice ahí, dice que style probes, expects a mapping from... Bueno, básicamente lo que nos está diciendo es que style, este atributo, ¿sí? En realidad lo que espera React es un objeto. Es decir, nosotros podemos, a través de estos estilos, pasar un objeto con todas las propiedades. Border, un pixel, vamos a ponerlo de esta forma. Un pixel solid black. Esto sí es válido, es decir, pero quiero que se entienda que a las propiedades styles y a las clases, en cierta forma, lo que vamos a tener que pasarles es un objeto. Esto fíjense que puede ser medio engorroso, pero yo lo que puedo hacer es definirme en esta parte una constante dentro de mi render. Vamos a... Dentro de mi render me voy a definir una constante de estilos y la voy a definir con las propiedades de esta forma. Un pixel solid black. Fíjense que esto lo que estamos pasando en definitiva es un JSON, ¿sí? Y vamos a ver que nos tenemos que atener a ciertas características que tienen el formato de los objetos dentro de lo que es... Voy a achicar un poquito esto. Y vamos a... Este visual, vamos a tenerlo de esta. Bien, yo voy a mostrarles un par de estilos que le puedo dar a este componente para que quede un poco más lindo. Fíjense que inicialmente algo que me parece importante es que las palabras compuestas no las puedo poner en guiones, ¿no? Es decir, yo no puedo hacer un margin-bottom. ¿Por qué? Porque no es un formato válido separarlo con guiones medios. Entonces, lo que recomienda el equipo de React es que esto se use la anotación camel case. ¿Qué podrían hacer? Y bueno, podrían también englobar entre comillas dobles o simples lo que es la propiedad CSS, ¿sí? Pero el equipo de React recomienda pura y exclusivamente que sea en formato camel case, ¿sí? ¿Qué margin-bottom? Bueno, vamos a ir probando, ¿no? Pero básicamente voy a ponerle un M a esto. Ahí va. Vamos a ver cómo hacer para que quede bien, ¿no? Voy a ponerle un border-radius. Border, fíjense que también esta propiedad es compuesta. Así que la ponemos en notación camel case. Vamos a ponerle 05M. Vamos a poner un poco de estilo esto. Así queda bien. Y vamos a poner un background. Vamos a ponerle green. A ver. A ver. Fíjense que si nosotros ponemos esto, bueno, va a quedar medio horroroso, ¿no? Lo que les quiero mostrar es cómo varían los estilos de forma dinámica con lo que es el valor de cualquier variable, cualquier propiedad que ustedes quieran ver acá. Por ejemplo, imagínense que yo quiero que cuando empiezo a agregar cantidades, recién ahí el cuadro se ponga en verde, ¿sí? Y cuando la cantidad es 0, que el cuadro se ponga en blanco. En cuanto al fondo, ¿no? También puedo hacer que cuando el cuadro tenga alguna cantidad, el fondo se ponga verde y la letra se ponga en color blanco. Entonces, básicamente podemos acercarnos de esta forma con lo que son condicionales ternarios. Si no vieron esto de los condicionales ternarios, les recomiendo que vayan al otro video de condicionales ternarios así se entiende mejor, ¿no? Pero igual les voy a explicar. Es muy sencillo. A ver. Este background tiene dos posibilidades, ¿no? ¿Y de qué va a depender en definitiva? Bueno, del dis.state.cantidad. Es decir, si la cantidad que tengo definida como propiedad dentro del state es mayor a 0, entonces lo que podemos decir es que la propiedad background tome el valor green. Y si no, si esto se hace con dos puntos dentro de los condicionales ternarios, que sea white. ¿Sí? Entonces fíjense que cuando yo hago esta forma, ¿sí? Cuando varío lo que son las cantidades, esto ejecuta el renderizado, chequea la propiedad y ahí varía el color. De la misma forma lo puedo hacer con la propiedad color. Es decir, yo puedo hacer dis.state.cantidad mayor a 0. Yo quiero que el color sea white y si no, que el color sea black. ¿Sí? Esto también acepta valores hexadecimales y demás, ¿no? Es decir, es una propiedad CSS. Entonces, lo que podemos hacer con esto, a ver, para que quede mejor, es agregarle una transition. Vamos a poner all 200, 400 milisegundos is out. ¿Sí? Y esto lo vamos a dejar de esta forma. A ver, entonces, para que sea un efecto un poco más suave. Eso es lo que quería comentarle en cuanto a CSS. Después vamos a ver en otro video cómo incorporarlo con el tema de lo que son las clases. Algo que se suele hacer habitualmente es reemplazar esta expresión en una variable. En definitiva, yo puedo hacer, por ejemplo, un const hasItem y dis.state.cantidad. Entonces, lo que podría hacer en esta parte es un hasItem. ¿Sí? Y de esta forma queda todavía más resumido. ¿Sí? Vamos a ver que esto sigue funcionando de la misma forma. Otra cosa que quería agregarle acá abajo a esto era el precio total, ¿no? Es decir, este es el precio unitario. Pero a mí lo que me faltaría también es el precio total que básicamente es una cuenta muy sencilla que es dis.props.price por lo que es la cantidad en sí. dis.state.cantidad. Entonces, de esta forma yo también tendría el precio total de lo que es la compra en sí misma. ¿Sí? Otra cosa que les quería comentar en este apartado es el tema de la modularización de componentes. ¿Sí? Ya vemos la parte de estilos. Vemos cómo agregarle estilos. Vemos que es sencillo agregarle estilos a lo que son los componentes en sí. Después vamos a ver para qué sirve el archivo CSS porque después vamos a migrar todo esto a lo que es clases. Pero para que puedan ir haciendo o ir probando nuevas cosas dentro de lo que son los componentes que ya tienen creados. Entonces, la parte de modularización básicamente coinciste en aislar directorios para crear sistemas de componentes. Es decir, imagínense que ustedes se vienen acá y dicen, bueno, creo otro componente nuevo. Un clic. Crean un componente nuevo. Productos. Crean un componente de login. Van a ver que dentro de componentes van a tener un montón de archivos JavaScript. Y a su vez, esos archivos JavaScript en general también se les suele poner CSS. Entonces van a tener miles de archivos tirados dentro de components. Y eso no es lo habitual. Entonces, una de las características más importantes, más grosas que tiene React en sí a través de los módulos de ECMA es la composición. Entonces, básicamente coinciste en hacer vistas o componentes aislados de sí mismos. Y justamente se debe modularizar para aislar los archivos y que sea más escalable la aplicación. ¿Cómo se suele hacer? Bueno, en general se pone componentes. Sí, la carpeta components. Se puede subdividir, como les había comentado, en common, en share, compartido, etc. Pero básicamente es components el nombre del componente y vamos a ir haciendo lo mismo. Vamos a poner dentro de components voy a hacer la carpeta frutas y dentro de la carpeta frutas voy a tirar este objeto acá adentro. Fíjense que cuando yo inmediatamente hago esto va a explotar toda la estructura que tenemos porque recuerden que esto lo importaban dentro de lo que era el app.js y acá ya no existe más este archivo. Es decir, si bien se autoimportó esto tengo components, tengo frutas tengo este fruta.js pero bueno, acá lo puse en mayúscula. Ahí va. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Bueno, esto es medio redundante o sea, no me termina de convencer esa anotación. Entonces, lo que se suele hacer es lo siguiente dentro de cada archivo de componentes por ejemplo, tomamos el caso de frutas voy a hacer un archivo index.js si nosotros no le especificamos nada es decir, a este que tenemos de acá ahí va si a este no le especificamos nada por default toma el contenido de lo que es index.js pero fíjense que inicialmente index.js está vacío entonces, lo que se suele hacer para no caer en esa redundancia es dentro del archivo index adoptar esto export default from frutas entonces, fíjense que con esta anotación nos olvidamos de la redundancia de poner frutas barra frutas en este caso y dentro del index.js tenemos el export declarativo de lo que es el componente frutas que tenemos acá entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene lo que es la modularización se trabaja de esta forma se suelen hacer carpetas con los nombres de componentes y acá se suele tirar lo que es el componente en sí que en este caso engloba lo que es la clase el index.js que va a ser referencia a la forma de importar esto y el frutas o el archivo de CSS correspondiente para trabajar los estilos nosotros por el momento lo hicimos inline pero sepan que también se puede y vamos a trabajar con lo que son clases una cosita más en cuanto a este módulo si ustedes aprietan Windows punto ustedes le pueden salir diferentes íconos que pueden incluir dentro de sus proyectos que pueden guardar dentro de una base de datos incluso pueden tenerlo en cualquier lugar que incorporen Javascript fíjense que esto se ve perfectamente dentro de lo que es el navegador entonces incluir iconitos está bastante de moda en lo que es React así que sepan que lo pueden hacer de esta forma tocando la tecla Windows más y el punto en llegado en la tecla de esta forma que la tecla que nos van a tener